Los nutrientes del suelo, el contenido orgánico del suelo, están disminuyendo drásticamente porque no se ponen de vuelta. La única forma en que mejoras el contenido orgánico del suelo es con las hojas de los árboles y los desechos animales. Los árboles los hemos eliminado hace mucho tiempo. Ahora sacrificamos todos los animales y los exportamos a otras naciones. Con esto, no hay nada que devolverle al suelo. Se calcula que en los próximos cinco años, el 25% de la tierra de la India estará en proceso de desertificación. Es decir, no se podrá cultivar nada, no será cultivable. En los próximos 20 años, se calcula que el 40% de la tierra india será incultivable. En los próximos 40 años, dicen que el 60% de la tierra india será incultivable. A este ritmo, con 1,250 millones de habitantes en nuestras manos, debemos pensar cuál será el estado de este país cuando no podamos darle el agua necesaria a la gente ni cultivemos los alimentos necesarios. Para esto, lo más importante, mira, ahora mismo los suicidios de agricultores han llegado a un nivel alarmante. En 12 años, más de 300,000 agricultores se han suicidado. La explicación que siempre damos es, porque bajaron los precios del tomate, se suicidó. Porque no pudo pagar la cuota del banco, se suicidó. Quiero que entiendas esto. Si quieres dedicarte a la agricultura, necesitas un suelo rico y abundante agua. El suelo ha perdido su riqueza y el agua escasea. La agricultura es una actividad descorazonadora. Nadie querrá continuar con ella en un tiempo. Así que lo más importante es proteger el suelo y el agua para las futuras generaciones de esta tierra. Es lo más importante.